Y hace más de 10 años metiéndole y todavía sueno como nuevo Barbie no tiene relevo, me sobra el dinero, el respeto y los huevos Yo, cada movimiento que hago es luego otro nivel lo elevo Tú sonaste, te apagaste y no llevas ni la mitad de lo que llevo Y la real, parece que entre más viejo yo más duro me pongo Envidioso, respiro en hondo, que tengo la salsa gran combo Yo sé que es estar en la cima, pero también yo sé que es tocar fondo La diferencia tuya y mía es que yo nunca he traicionado a mi combo Cada día más claro, sigo siendo un descaro Cada día más duro, cada día más claro Cada día más caro, sigo siendo un descaro Cada día más duro y tú cada día más me lo gané Yo sé que lo trabajé y no lo disfruto el que no la suda Y cuando me siento estresado me monto en el avión con el suy la boluda Tranquilo, pero ando aquí viendo mi historia A los Pablo Neruda, ando modo fit Pero en la maleta sí que la tengo Flop Buda y esa es la menuda Siga afrontando con carro, yo ya estoy en esa altura Dura, dura, se cree en la movie rápido Por eso es que casi ni duran, casi ni duran Tú quieres superarme en Magi, la cosa está dura Tú llevas unos años pegado, pero yo llevo diez haciendo cultura Cada día más caro, sigo siendo un descaro Cada día más duro, cada día más claro Cada día más caro, sigo siendo un descaro Anywhere I roam No, but I'll take my time anywhere Free to speak my mind anywhere And I'll read it by it anywhere Anywhere I roam Where I lay my head is home, damn Free to speak my mind anywhere No, I'll read it by itס Gracias.